Ella es buena pero le gustan los malos Los chistes son sinceros yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Y un cablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami dime por qué llora Te haría mi señora Ya le da lo mismo en un tu cero de una yola Condones de colores la perfa de crayola Mujeres como tú no la desea y la añora Ni lo que tú tienes vaqueo Si pone el booty en diversa yo le prendo la cámara Como cuando perqueo le gusta el maleanteo Dice que la están buscando pa'l que mata la liga Yo se lo creo a ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese bandido que ya no está sola Sé que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo pero sabes que es verdad Él no te lo hace con escalita Él te hace perder la escalita Y por eso que tú siempre me vuelvo a llamar Ella me llamó mi ex Dijo que me dejo lleno de horas aburrido Tú no puedes sentir lo que sentía conmigo Tú llamas conmigo, tú y yo me olvido Nos hicimos mal de noche al enviar Tú hacía pendiente a tantos por diez Peleábamos y arreglábamos con seis Ayer me llamó mi ex Dijo que me dejo que me dejo lleno de horas aburrido Tú no puedes sentir lo que sentía conmigo Tú quise aceptarlo pero por nada me olvida Tú culito que voy aquí y me no nos consigue Nos hicimos mal pero también bien Nos hicimos mal pero también bien Nos hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con seis Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos a lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Ella sabe que está bien dura El mundo la asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura El mundo la asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco y ayer te he visto de nuevo Nos acordamos como en el triángulo de la fernura Concerita colabora, oye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro a mí Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Con Miguel el fondo mío Con una como tú me alio Yo no creo que tenga amarillo Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que después te deseo carnal Hasta no comerme no se va a calmar Como el te da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura El mundo la asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura El mundo la asegura Me pregunto qué traerá puesto Aunque sabe no lo merezco Estas pistas me escribías Y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Dile a todo que subiste Le diré y no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste Mi mano pa' jodito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así No quiero quitar más horas Mi mano pa' jodito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así No quiero quitar más horas Tú a mí me curas Ahora otra soy alélico Vivo en Los Ángeles de R. Ella nació en México Demonia que quiere Dejarme para México Estoy enfermo de amante Debe que los paramélicos Mi polvo favorito Se acerva es un delito Ya me meto en peso Que la llave la debito Lavaje el papel cosico Siempre que yo va a usar este exquisito Mami yo te doy leg Y te respiro el ojito Y te contesto de una Y tú me dejan visto A mí la niña que la mete Cuando el zapato en gistro Y no sé si yo te he perdido Y yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero acabar más sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así No quiero quitar más sola Porque todo lo que me hacía Con tu sol Al principio fue que tú me aquí impuso Lo dejáramos así Y en mí la mente me duelo Pues se ando pa' quedarse aquí Haciendo lo que a mí Adelante a la nena Se va a colar que es mágico Mi lagumera Cuando te vas mal Está en la huera Por ahí no será Que no compro lo de conocerte Te voy a cuando amanece Pero no es lo suficiente No voy a mi pelo Cuando te apareces Un pie mojada Que no hay la cama Te maquillada Así será Un pie mojada Que no hay la cama Te maquillada Y que no hay nada Así se va Así será Como te ha empezado Y yo cuando tú te vas Solo hemos hablado Y te siento muy humedad La vida fue caer Ni a qué pasión se va Así Un amor como yo quiero Dejate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría ese áudito No hay un amor como yo quiero Dejate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Que no compro lo de conocerte Te voy a cuando amanece Lo que te quedo Pero no es lo suficiente No voy a mi pelo Cuando te apareces Un pie mojada Y no hay la cama Y maquillada Así será Un pie mojada Dejate nada Dejate nada Así se va Y si tú te vas Te voy a un ladito Que me doy de cara Cuando no hay aquí Para no volver jamás Pero yo me muero Cuando tú no estás Sale a vaciarse su boca Bebiendo tequila y pot Que peligro cuando le explota Bailando no se agota Te voy a un perreo sin tabú Esto es un perreo sin tabú Estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Con la base Esto es un perreo sin tabú Estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Esto es un perreo sin tabú Que se forma revolución Cuello frío con mi club La dirige de Yahoo Super Saiyan soy Goku ¿De dónde saliste tú? Qué pedido no te había Y yo no te voy en el mejor Que te empaquen Pa' llevarle Capino que agotea Te arrojito pa' que no la vean Te arrojito pa' que no la vean Te arrojito pa' que no la vean Sonrita que está pa' la que sea No tiene problema y habla Pero conmigo la vea Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contestes Que primero está lo mío Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Y dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido Dímela con ti Que los pibes Canacidos Y cumbia Sí, sí Huepa, 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 huepa Cuidado en la buena I can't take He's gonna block Mujo Como el cabello te quedaste Mujete de tu cuenta Yo, esta noche salimos cheto Hay par de gatas que me tiran por ahí Y yo quedando bien suelto Par de botones agujeros en el VIP Ando con todos los del momento Tengo que los buenos y que espumas Amigas que me tiran por el Instagram También le hacemos un lugar Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humor de marihuana, salió por las ventanas Muchos culitos, ninguna plana Dejamos el barrio, prendió Con todos los pibes, cagando los pasillos Dejamos el barrio, prendió No me la contes que primero están los míos Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suena dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo para el antinfierno Pero me dejaste el corazón primivierno Coñando que contigo es que duermo Dime papi Dime, mami Esa noche yo en la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico con lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca avise Tú te moviste porque yo me lo quise Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos que no es un misterio Pero el fin y nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Como un ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es ahora ando y dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Encima de ti Encima de mí People crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Se me pone puti, puti, puti Se me pone puti, 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 puti Se me pone puti, puti, puti Se me pone puti, 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 puti Cinco horas la llené cuando le dicen puti Por ahí que chingas como dije Solo pienso en la voz que ella pone Se viene a llorar porque es que un dije puti, puti Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena El cuerpo lo sabe No sé qué pasa Que a mi boca le gusta Cuando un beso te robó Y era solo un juego Que de control se salió La regla se rompió Ahora en mi mente No sale su nombre Si quieres repetir Yo me acuerdo de dónde Mami yo le caigo Aunque se alegó Me desespero Si no te veo No sé qué pasa Yo veo que en tú Yo tengo un enchu Yo tengo un enchu Y yo contigo un enchu Yeah, 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 yeah Yo tengo un enchu Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces me ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido Pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera Lo que se perdió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve el amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentiras Y terminaste siendo el perjudicado Descuento y perdiendo Pero ahora la página pasó Todo lo pasado se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera Se puso bonita pa' que el bobo viera Se puso bonita pa' que el bobo viera Quiero lo que se ha planteado Se puso bonita Te dejaron llorando Mientras fue la dequilla Con sus amigas tomando Esta vida de mentiras Aunque a no ser un salva vida Te puedo salir Con este tránsito Te iba a sobar Por campaña y lazo Por campaña y lazo Noche de bebida Noche pa' olvidar Se puso bonita de vuelta Pa' que todo la vea Esa es un salva de escuela Se puso pa' aquí Que la dequilla Pa' que todo la vea Esa es un salva de escuela Ahora la baby se puso chill Ya no solo por ese gil Enero le pegó pa' conreír Y nadie le fue porque iba a salir Para la baby se puso chill Si no solo por ese gil Y nadie le pegó Pues vamos a freír Y nadie le fue porque iba a sentir Me dejaron llorando Mientras fue la dequilla Con sus amigas tomando Esta vida de mentiras Aunque no sea un salvavidas Te puedo salvar A mí con ese tránsito Te iba a sobar Me está pa' el verano Pues está pa' gozar Me estoy de bebida Noche pa' olvidar Se puso bonita de vuelta Pa' que todo la vea Esa es un salva de escuela Se puso bonita de vuelta Pa' que todo la vea Esa es un salva de escuela Aquí se dividirá Aquí se dividirá De todos modos sigo andando Caminando Amor, finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete 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 Porque te puedo lastimar Te digo vete Vete Yo sé mentir y se engañar Insisto Vete Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Preguntame si jodemos Le metemos con todo Le metemos con todo Preguntame si jodemos Le metemos con todo Fumo no fumando Tomándome un tito La noche siempre es todo La nota me explotó La rica me mató Elegante que lo que es Comienza a montoner Y se me calienta el pico Vamos encapsulados Al pari a ciento y pico También va pa' picar perro Que yo lo pico Y pa' las mujeres Bien chorras Y bien rapidito Y le hago como Mueva cintura Agarrada a la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quieres es travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivo Pa' los giles Pa' la gata Pa' de miles Que me gato Con la banda Más berraca Dentro el pari Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con la boca Coloro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' locuro Le meto sin disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tu mando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me saco el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Que duro Parece que le hace Racata Racata Y sonando Vale Recate Y es que la noche Me busca a mi Salimo en un coche Y corte rally No tires reproches Y ponte pa' mi Que vamos aquí Get the back Durete Durete Dede Dice rico Complicado Puta Mucho estrés Tengo cuna Y que te busca Así que me desve Lo mando pa'l otro lado Con mi DMT Y pa' acá Te acharir Hago tres bebé Let's talk We wanna pull Con la TV Let's talk A bombings Fuck your whole gang Yo le como a tu culo Como un chico Showman Que yo la puta boca Por fa Be quiet Lo dejo sin trabajo Quedan franco los talles Yo te lo de empresario Me encasé de la calle What? 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 Tengo muchos papeles Y una SRL Ya no me están tirando Saben que no les conviene Ya no se hagan la mierda Pero si se como huele Peso sesenta kilos Pero uso el XL I'm getting so much money Lately Tengo que aquí va A la envidia De hating Tengo que compro una chula Safe Todo lo que veo Water Sailing Shady beating my beat Do like Holyfield Corremos las reuniones Like yo what's the deal Vito ropa de The Stunner Yo fuck Supreme Vito ropa de S&N W-W-W-W Jugando a la pelota Con Yeezy Estoy haciendo mucho money Easy Ese dice que josea Sisi Por fa di lo mona foto Whisky Tiene de be Turete Turete Tete Este rico es complicado Puta mucho estrés Los guones que te buscan Sé que me despe Lo mando pa'l otro lado Como el de mente Hace tiempo que lo nuestro Terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico Vamos a poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a picurarte Es que me gusta como guiesas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo corrido el corazón Porque borrarte baby Pa' mi no es fácil Te lo he intentado Y que de nunca así Es que el calor de verano Me hace recordar lo que éramos antes Es que borrarte hoy no es fácil Te lo he intentado Y que de nunca así Es que el calor de verano Me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besos Tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Me convencí de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba Pa' que vuelvas a mi Ahora me estoy acá afuera Como un infeliz Abajo de la suya Pero no quieres abrir Pensé que me quería Pero descubrí Ahora yo te mata Demás de mí Demás de mí Demás de mí Demás de mí Conmigo no te más jugando Olvida lo que sientes Y tú mientes Porque esa es la verdad No me mientes más al frente Suerte Mi amor Yo pensé que me quería Pero no sé que eso No te conozco Y no te voy a caer Porque pensarte Me causaste dolor Lástima Lo que he ido pensando En mi amor Mi corazón Anestesado No sientes dolor Y ahora Me solas Sola pensando En lo que siempre dio Me convencí De que me amaba Me mentiste Mami Y como un tonto Te esperaba A que vuelvas a mi Ya estoy acá afuera Como un infeliz Abajo de la suya Pero no quieres abrir Pensé que me quería Pero descubrí Ahora yo te más Además de mí Además de mí Además de mí Además de mí Y yo quiero comerte Donde no se ve Préndelo se ve Lo sé bien Cuando tú ni me mirabas Yo quería conocerte Los ojos no mienten Yo sin ganas de pardarte Tú pensando en el que se enamora Pierdes Tú tan fin y tan flama Y cuando le era No sé si lo haces Por no ni un fama De lejos se nota las ganas Porque en la cama Se ve cuando los dos Si estamos en llamas Y es que cuando pienso en vos En tu playa el calor Y tus ojos marrones Que se hacen verde con el sol Tú de que alguien no lo vio A mí nada te dio Pero es que esa es la diferencia Y te lio Escúchame, divas Es una bandida Con esa miradeta Me robaste la vida Y no se me olvida Sentaba en la esquina Enrola cinco por una gran Es que es Argentina Escúchame, divas Es una bandida Con esa miradeta Me robaste la vida Y no se me olvida Sentaba en la esquina Enrola cinco por una gran Es que es Argentina Y sabe que la quiero Que yo quiero Pero yo ya no puedo Baby, don't go Que ni su juego Juego, juego Baby, si me pegó Todo es por vos Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres, bebé Porque tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Yo soy de torcha Yo soy de pulgar Y cuando te lo quito Después de los paris Las copas de vino Las libras de mar Y tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves tú Lo fenomenal Pa' yo devorarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama Y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Como nada de lo pongo Por mí te lo pongo De septiembre, de agosto A mis cinco jornadas Lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres beber? Tú eres mi bebé ¿De nosotros quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Entre el humo, báilame El cenicero se viene otra vez Los ojitos de chinos Que lindo se te ve Y si se apaga Tendemos pa' prenderlo otra vez Una se activa pa' activarte Y la champaña pa' movarte Los pantisitos rojos Que cabrones se te ve Terminamos, atragamos Y lo volvemos a hacer Y terminamos y acabamos Y lo volvemos a hacer Y ella me pide Que le deba echar el amanecer A mí me gusta hacer tatuajes Que tú escondes Pero me gusta más Porque ahorita mi nombre Sexualmente activa Ya me dio la indicativa Al igual tú quieres que la siga Que calme su intriga Andame con la noche y no es de brandy Ella me sabe rica como candy Tiene marcada la línea del panty Por ahí me la como yo Mamá, qué rica tú sabes Como una miel en jarabe Te respiro y se me pone grave Te estuve pensando estos días Me cuesta aceptar que ya no sos mía Oh, sin ti las noches son frías Oh, y mi cama está vacía Como es que sucedió Que fue lo que pasó Con todo ese amor que para mí tenías Oh, sin ti las noches son frías Oh, y mi cama está vacía Como es que sucedió Que fue lo que pasó Con todo ese amor que para mí tenías Oh, sin ti las noches son frías Oh, y mi cama está vacía Y ahora parece que me extrañas Y ahora parece que me quieres Ahora parece que en tu cama De ella más que a mí sobre Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto de mí Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata en tu acto Ya te quiero tener Solo dime Cuando Es que tú y ella Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella Ella es curiosa Una nena es curiosa A la otra Ella la tiene curiosa La bandera Ella la pone jugosa Yo la huevo Y se la dejo jugosa Rosa Yo la respeto Y la pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosa Si no se mueve La cabaña en la carroza Te ves hermosa Medio con verte Pero de frente Yo sé que es diferente Y el cheque es un pediente Y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada no miente Y además si te caliente Yo sigo aquí Yo sigo aquí Tú siempre pasas Con mi mente Hablaste no me atreví Sé que conmigo No puedes verte Se dice por ahí Lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y me aguanto No te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Si tú te pegas Yo me pego Y te besé Lo que hiciste Yo no fue que te force Con los ojos arrebotados Cuando la conoces Me dice que no me reconoce Yo estaba bien volado Contigo aterrizé Viste más que una voce Una nota blu Con las codos Ella está bien dura Ando sin cirugía Plástica En la calle Nos pasamos en la cama Tenemos química simpática Se ponen Están bien sarcásticas Hay muchas que la critican Porque el curio es de fábrica Ella es metálica No usa réplica Escucha reggaetón Con ropa gótica Vale estética Está bien rica No tiran puji Como quedan se pican Ella es metálica No usa réplica Escucha reggaetón Con ropa gótica Vale estética Está bien rica No tiran puji Como quedan se pican ¿Dónde está la soltera? Ay, si la mano se está buena Escucha el pavo como suena Miras el pavo como lo menea ¿Dónde está la mujer soltera? Ay, si la mano se está buena Escucha el pavo como suena Miras el pavo como lo menea Mira el pavo como lo menea Quisiste yo no fue que te aconsegui Con los ojos arrebatados Cuando la conoces Me dice que no me reconoce Yo estaba bien volado Porque iba a aterrizar Me quita más que una vocera Me toca el pico con las cosas Pero ella conmigo amanece Siempre le hablo claro Que no se amar y se querer Pero nos bebemos algo Y siento que necesito Cerca su piel Nos buscamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos No negamos pero volvemos Y haciendo el amor Es que resolvemos Nos buscamos pero nos perdemos No sabemos lo que queremos No negamos pero volvemos Mami siempre nos vemos en modo oculto Y condones en el bulto Tú eres una bellaquita Siempre sonríe Si la seduzco Aparenta que no pero le gustó Un bellaqueo inolvidable Con gusto a temblar No en serio Si te envuelves No te vengas a noar Ella sabe Yo mi forma Te arreglar Con tu horizontal Esta noche Ustedes pa' llevar No es un papel que me frontea Te gustan los dulces O bajo Se te va a ver La marihuana La marihuana La mareja Si es que tú me deseas Tu toques Si te quemo No te rejas Nos buscamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos No negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Es que resolvemos Nos buscamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti Pero eso me da igual Hay un montón Y del montón Tú eres particular Yo creo que de mí Tú pienses similar No lo sé mi amor Pero me va a ver Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Y esto es Abus Maciel Remis Pero me matan Las ganas de ver La curiosidad Me matan Aguanto Ya te quiero tener No lo dime Cuando Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella es furiosa Una nena es furiosa A la otra Ya la tiene furiosa La primera Ya la pone espumosa Yo lo vuelvo Y se la dejo jugosa Rosa Yo la reclato Y tengo la esposa Arriba no de flores Ella no quiere rosa Si no se lo hago La mamá Ni en la carrosa Te veo hermosa Muy medio comenta Pero defiente Yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente Y no tiene antecedentes Que viento Venga mirando Miente Y no hace tu caliente Que yo sigo aquí Tú siempre pasas Con mi muerte Con el que no me atreví Sé que conmigo No te enverta Se dice por ahí Que lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te vuelvo a ir A conocerte Esa curiosidad No mata No aguanto No te quiero tener No lo dime Cuando Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Daría lo que es bueno Con verte de nuevo Tranquila Nadie tiene que enterarse Y no quiero golpearme Pero para ti no me atrevo Esa tiempo tengo ganas De tocarte Y es que tú arrebatas Me tienes loco Y cuando veo tus fotos Me desenfoco Dicen que te loco Lo de nosotros No sabes lo que pasa Cuando te trajo Yo te le hablo claro Que no busca amar Ni sé querer Pero No queremos algo Y siento que necesito Cerque a su piel Nos buscamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos miramos Pero volvemos Y haciendo el amor Que resolvemos Nos buscamos Pero nos perdemos Pero no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Que le respondemos Y siempre nos vemos En modo oculto Y cuando no es en el culto Yo era una bellaquita Siempre sonríe Si le hace gusto Aparenta que no Pero le gusto Un bellaquivo Invervidable Comenzó a temblar Pero en serio Si tú vuelvas No te vengas a enojar Ella sabe Y en mi forma Y en mi forma Te arreglar Con todo un sondel Con la luz Yo estoy un pa' llevar Me gusta porque me frontea Te gustan los sucios Abajo se te badea La marihuana La marea Sé que tú me deseas Te toca siempre Que me maquineas Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Es que resolvemos Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti Pero eso me da igual Hay un montón Y el montón Tú eres particular Yo veo que de mí Tú puedes desimilar No lo tome amar Pero pa' verme Te hay que misionar Y te adelanto Que esto es serio No quiero cosas ni videos Hasta que seamos Algo en serio Si nos vimos Tú que es un misterio Y nos vamos lejos Pero hoy mi gana Te hace privilegio A los gustos los colores Me gustas tú Sabiendo que te lo es Más alta y mejor Pero tú eres De fin y con cojones Y eso es lo que me chula Además de tu dolor Y tus sabores Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Es que resolvemos Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Es que resolvemos Es que no sabes Tantar entreguro Problemas que no estamos En la crisis Pero cuando quieras Quiero también Y si tú no quieras Y tú siempre te convenzo Que lo dejas Que la tu me quedes Pero si no me quedes Es como pelea De rojo se viste Cuando estás fatal Y amor Que siempre Conmigo se escapa Aunque Ninguno quiere Entrable en sentimientos Ni querer Aunque nos celamos Ninguno lo demostramos No sé qué No dejando atrás El orgullo Pero baby Yo siempre voy a ser tuyo Tú lo sabes ya Vámonos a fuego Es que tú quieres Baby Yo lo pongo nueva Para no pico los colores Como no soy como tú Me trae buenos sabores Cuando te viene un drip En la cama Sabes tú que tienes Lo que a ti te llama Para no pico los colores Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres, bebé? Es que eres mi bebé ¿De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver? Dime, ¿qué quieres, bebé? Es que eres mi bebé Mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y si fue te lo pongo Y si tú me tiras, voy a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto Y sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres, bebé? Es que eres mi bebé ¿De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver? Mami, me tienes buscado Si yo para la Uru me hubiese parqueado Dando vueltas por el condado contigo Si yo para la Uru me hubiese parqueado Yo estoy por ti, no me estoy cuatro horas Baby, a ti no me pongo, y si siempre te lo pongo Y si tú me tiras, voy a nadar en el fondo Si por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto Y sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime, ¿qué quieres, bebé? Que tú eres mi bebé Y de nosotros queremos hablar Que si no nos dejamos ver Todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida En un canal como no Y déjalo a él Y jugar a lo mismo que se pueda venir Déjalo a él No quiero tu actuar en tu cuerpo más, baby Cuando fue corriendo le ayudé a caer Oh, oh, oh Cuando haciéndole un saludo a mi amor Como tiene que ser Y el amor es porque casi va a amanecer Oh, oh Compraciendo en un saludo a mi amor Como no nos da al mismo tiempo, eh Me necesito que te digo tu perfume Eres el amor de mi vida No te escondes, por eso te amé Me gusta cuando te miras Cuando es el que coge tú todas las posiciones Yo me encargo de la coña y no me funcioné Pero yo siento que me ayude a caer Y no vamos a escapar a un tienda de componer No te dejo Que te lo estoy comiendo y no lo creo No te dejo 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 Tú siempre amenazas Llegas con el mismo cuento que te va de casa Tus besos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encojones Si no funcionaron tus otras relaciones Me salgo diciendo que tú hagas mía otra vez Si algún atabón me pones Correcha tú me llamas Diciendo que estás perdido de la TV Y que esta noche a ti me semás Me volví a repetir lo de este weekend Pensando en ti la noche a ti me tuve En casa tengo algo que tú fumé Me perdí las ganas De hacer un tremendo party Si estás borracha y tú me llamas Diciendo que estás perdido de la TV Y que esta noche a ti me semás Me volveré a repetir lo de este weekend Pensando en ti la noche a ti me tuve Y te gustó la noche a ti me tuve Me perdí las ganas Ya sé que es mía Más tu propuesta es que tienes la vuelta A mí Sé que si no ya no se acuesta Que caiga la fiesta No hemos cerrado de París Muchos perros y la ropa puesta Cominábamos toda tu ropa interior Cominábamos tú y yo haciendo el amor Cominábamos la fuerza y el alcohol Cominábamos toda tu ropa interior Cominábamos tú y yo haciendo el amor Cominábamos la vuelta y el alcohol Cominábamos la fuerza y el alcohol Porque borracha y tú me llamas Diciendo que estás perdido de la TV Y que esta noche tienes ganas Me volveré a repetir lo de este weekend Pensando en ti la noche a ti me tuve Y te gustó la noche a ti me tuve Nunca perdí la gana Ya sé que es mía Ya sé que es mía Ya sé que es mía Dijo siempre que es mía Solo yo estoy yo se están delí Saca la bolita de Jemmy 24-7 conmigo está ready Donde ya cuando yo aliento en la peli Cuando ya le va Se da toda la noche Todas las trícolas Cuando hacen lo que es tu oportunidad Sentir el rojo Se activa cuando llega en el norte Que no es una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente no duele Esa es ya pa' mi Tú me resaltas Tú me dejas de rolar en tu esquina Alga mami tú me encanta, baby Un cuerpecito que a mi mente no duele Esa es ya pa' mi Tú me resaltas Mi rocina mía tiene la escura conocida Y en calle a mi que no le gusta La otra vez al igual que es una marina Tufo de la entera en la vida Lo que ya no le conviene Le lo consigo esquiva Tiene su propio refrango Se vienen cosas tantos Lo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir felices sus clanes Entre a los que le dan Vuelve a la chin-chan No está sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que estoy haciendo una mirada Que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente no duele Esa fecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que a mi mente no duele Esa fecha pa' mí Tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta Me peleas y me buscas Investigarte de arriba a abajo Pa' que luzca la posición que tú tienes No la tendrá otra nunca Que pesa mi ex Si solamente somos Tú y yo 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 lo que podemos hacer De los demores de la vida No sé vivir Yo no tengo miedo de vivir algo contigo Te juro de que es lo que pido Siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor, entonces ¿Qué es el sexo? Soy el rato que a comer de tu peso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy preso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encanta con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente se envuelve Esa se hacha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente se envuelve Esa se hacha pa' mí Tú me resaltas Some days I'm okay And others I'm hurting I try to hold myself together No second I said I can't help myself It felt like we were so perfect And that you made everything worth it And that you made everything worth it Now I create out all the memories To make it easier to forget you I was so in love with you Oh, we wouldn't lock ourselves inside for hours Never leave the room Cause I was so in love with you And I was so in love with you And I've been holding on to soup And lost for too long So I wish I could have given you my everything I would have rewanted to better days I wouldn't have ever given up on you So in love with you And if I could have given you my everything I would have rewanted to better days I was so in love with you 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 Oh, we wouldn't lock ourselves inside for hours Never leave the room Cause I was so in love with you I was so in love with you And I've been holding on to soup And lost for too long So I wish I could have given you my everything I would have rewanted to better days I wouldn't have ever given up on you So in love with you And if I could have given you my everything I would have rewanted to better days I was so in love with you 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 Y son a los burros que no viendan la leche Que no paren de vender al sol Yo quiero que esto salga hasta que salga el sol Yo quiero que esto salga hasta que salga el sol El que levante la mano los burros que estamos reloj Porque yo quiero que esto salga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no viendan la leche que no paren de vender al sol Porque yo quiero que esto salga hasta que salga el sol Porque el que levanten las manos Lo ocurre que estamos reloj Porque yo quiero que esto sea Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengan con esa Si hasta ahora es que lo bueno empieza ¿Cómo que no hay cerveza? Ya quieren cortar el baile Ya quieren cortar el baile Si lo que quiero es ver mejor Y hacer de todo hasta el amanecer Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que nos partimos Estoy yo y este niño Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré Me ilusioné Desde el corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor te quedaré Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Porque los dos nos queremos Y este amor que nos partimos Estoy yo y este niño Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré Me ilusioné Desde el corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor te quedaré Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay superar y en tu vida fui un juguete mas me traicionaste así refliar no hay nada que hablar entre nosotros dos ya todo termino, amor te digo adios camino diferente debemos seguir te deseo lo mejor y que seas feliz que seas feliz que locura fue enamorarme de ti ay 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 no me vuelva a enamorar no quiero sufrir mas ay 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 hoy volví a verte te dice no te que tu me quieres que eres no me importa que tu muertes que eres esa de cumplir a retomar y tu te volveré a tener hoy volví a verte te dice no te que tu me quieres te dice no te importa que tu me quieres que eres esa de cumplir a tus hombros y yo te volveré a tener hoy se asustó siempre que partaba igual me dijo que me amaba y respetaba yo sé que hay algo que yo te quiero decir contigo solo yo quiero beber hoy volví a verte hoy volví a verte te dice no te que tu me quieres no me importa que tu me quieres que eres esa de cumplir a retomar y yo te volveré a tener hoy volví a verte te dice no te que tu me quieres que eres esa de cumplir a retomar y tu te volveré a tener hoy volví a verte te dice no te que tu me quieres verte y se nota que tu me quieres te dice no te importa que tu me quieres que eres esa de cumplir a retomar y yo te volveré a tener hoy se asustó siempre que partaba igual me dijo que me amaba y respetaba yo sé que hay algo que yo te quiero decir que contigo solo yo quiero beber que contigo solo yo quiero beber vayamos no es donde te pareces miras que todo esto cuando apareces que lindo de tu amor y como creces a como si el amor de tu pareces hoy volví a verte te dice no te que tu me quieres que eres esa de cumplir a retomar y yo te volveré a tener hoy volví a verte te dice no te que tu me quieres te dice no te que tu me quieres no me importa que tu me quieres que quieres esa de cumplir a retomar y yo te volveré a tener yo nunca te podré olvidar si lo juro por Dios que me enseñaste a amar para tu nuevo error hola que tal tu como estas dime si eres feliz porque seas yo me vendí por eso estoy aquí hola que tal tu como estas dime si eres feliz porque seas yo me vendí por eso estoy aquí y aunque paso a tiempo no te he olvidado yo me di cuenta que aun te amo que sin tus besos no soy feliz que no es lo mismo el estar sin ti y aunque paso a tiempo no te he olvidado yo me di cuenta que aun te amo que sin tus besos no soy feliz que sin tus besos no soy feliz que no es lo mismo el estar sin ti yo nunca te puedo olvidar te lo juro por Dios que me enseñan a amar para tu nuevo error cuando te quiero cuando te extraño me desespero vuelve a mi lado cuando te quiero cuando te extraño me desespero vuelve a mi lado cuando te quiero cuando te extraño mi amor no te imaginas suerte de emoción hola que tal tu como estas si me hicieras feliz porque estas sobre ti por eso estoy aquí y yo nunca te puedo olvidar te lo juro por Dios porque me enseñaste a amar y separarnos hace tiempo que lo nuestro terminó debía decírtelo y ha llegado el verano y recordamos bien ese bronceadito te quedaba de bien lo nuestro fue mágico pero no podré olvidarlo y si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recurrarte es que me gusta como estas con tu delicadeza puede ser que tu y yo somos el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte gritome un poco y resulto extrañarte somos el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte gritome un poco y resulto extrañarte se suponía que mejor era perderte que encontrarte y buscándote estoy que tonto soy ay tengo jodido el corazón porque borrarte baby pa mi no es fácil pero he intentado y quedé nunca así es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes porque borrarte baby no es fácil pero he intentado y quedé nunca así es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte es que me gusta como besas con tu delicadeza puede ser que tu y yo somos el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte gritome un poco y resulto extrañarte como el uno para el otro y no dejo de pensarte quise olvidarte gritome un poco y resulto extrañarte y ha llegado el verano y recuerdo muy bien y ha llegado el verano y se ve ansiadito te quedaba de hielo nuestro fue mágico vamos a poder olvidarlo y si me tomo una cerveza vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte es que me gusta como besas con tu delicadeza puede ser que tu y yo somos el uno para el otro vestimos el hotel en un putero 24 horas más para lo que quiero y que si tú fuera la muerte yo me muero ya no te grites eso ya no te grites eso mostro esos labios que me dejan más pesas te abro las dos piezas y te atravieso Baby me gustaría comerte el día completo es lo que yo te haría si te dejara mi tierra merece todo Baby es que para mi nada Los fronciales aguantar cuando yo te lo meto Te graban las piernas, te lo dejamos el respeto En el tema en mi talento, te lo juro que seguro que te prometo En el mamá te da un puntenso, que no es el telemato rápido y furioso Y yo la mala dice que yo soy mafio otro, porque todo tuve ya tuve con celoso Pero una deuda con tuve en ese booty, que te buscó como tu tonto en el churi Y yo me relajó a la pala casi que te olvide, y yo le compré una buru cuando yo vayas por a mí Y yo ni qué pasó, que me dio esa misión, me va con la fruta, cambió otra de ruta Y yo me lié poquita puta, deja tu a muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Ahorita yo todavía, si te laves me quiera más tiempo Baby, es que tú eres mío Y tú eres mío Mi hija te laves me quiera más tiempo Y yo no hizo nada joven pero quiero que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una seriep grabiéndome Sigue ahí, yo loco, con verdad, muerteando los cojines Baby, tú me matas, ¿qué te pasa? Con esa foto, si en la pinta fogata Tengo pa' en casa, te voy a dar de lo que te levanta Cuando te vuelvas a ver, te voy a borrarle la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de pala Tú no puedes sentirme, ya sé que a mí tú me amas Tú me lleves algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe, que nadie sabe Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo sabía, si el rey no te quiero más tiempo Baby, es que tú eres mía, yo que te había Si el rey no te quiero más tiempo Baby, tú eres mía, yo que te voy más tiempo Cuando te vuelvas a ver, te voy más tiempo ¡Gracias! 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 El grande que te va pa' boom Pero no quiero más para tu marzo Por aquí te referís Yo soy nuestra misma Vivirme contigo Vivir pasando de soledad Dime quién te va a dar Dime el corazón Dime el corazón Nuestra no se vuelve a tocar 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 Audio Jungle 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 Audio Nebraska Audio Jungle Audio Jungle Audio projecting Audio Jungle AudioBrad Audiochuck Everybody ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. AudioJungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur